¡Bum! ¡Familia! ¡Muy buenas! Estamos en Subnautica, un capitulillo más y tengo novedades, tengo novedades. He estado farmeando muchos minerales y tal. No he descubierto, tampoco he querido aventurarme porque quería que lo descubriésemos juntos, pero no he descubierto ningún mineral nuevo, en concreto esos que nos hacen falta quizás para el compensador y para todo este tipo de cosas. Pero bueno, supongo que poco a poco. He creado, bueno, me he hecho una habitacióncita, ¿vale? He levantado un módulo más, ahora lo veréis desde fuera, he levantado un módulo más aquí y bueno, aquí he levantado también un conector, ¿vale? Por si hacemos más plantas y tal, tener un conector. Lo he hecho un poco a modo de prueba, así que quizás lo se quita, ¿vale? Y aquí he puesto una cama, un marco de foto, que como todavía no he hecho ninguna captura de pantalla, no tenemos todavía foto. Un par de paredes verdes, de estas que aprendimos, bueno, paredes vivientes, de las que aprendimos en la visita subterránea a la cueva. Y bueno, un escritorio y una silla, ¿vale? En principio, estas dos paredes de vidrio para que se vea y poco a poco haremos más paredes de vidrio o ya veremos que vamos tocando, ¿vale? Entonces es un poco lo primero que os quería enseñar, ¿vale? Porque es uno de los cambios que he hecho. En esta sala todavía no tengo nada, ¿vale? Que es la que comunica con la sala del Seamoth. Aquí, bueno, iba a decir no he hecho nada, así que he hecho, ¿vale? Vamos a coger el agua. He hecho esta máquina de café, que si le damos, ¿vale? Hace un poco el ruidito. No sé si lo oiréis porque se oye muy bajo, pero bueno, hace el ruidito de como que está preparándote un café. Y realmente es por la gracia de tener aquí la máquina de café, ¿vale? Porque el café que os da, una vez que está hecho, ¿vale? Lo que nos da es cuatro de agua. O sea, es simplemente por la gracia de tener la máquina de café, ¿vale? Aquí he colocado un banquito y aquí una maceta, ¿vale? Las macetas sirven realmente para poner plantas y esas plantas crecen y podemos comer las raíces y demás. Lo que pasa es que como ahora mismo no hemos aprendido nada, pues bueno, simplemente la tengo aquí, ¿vale? Hoy dije que nos íbamos a ir de paseo y efectivamente es lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir de paseo. Vamos a pillar las baterías que tengamos al 100%, que las tenía, estaba recargando las baterías simplemente. Esa la vamos a dejar que se recargue. Y entonces vamos a ponerle una batería a nuestro deslizador, a nuestro constructor otra. Y eso es. Ya tendríamos todos los aparatejos con sus correspondientes baterías al 100%. Nosotros llevamos encima el café este, que bueno, ya os digo, es para nada, me lo tomo ahora. Vamos bien de comida y vamos bien de agua. De todas maneras llevo yo un agua encima. Pues vale, pues nos vamos. Bueno, voy a dejar este agua. Porque ahora os explicaré. Vamos a cambiarla de hecho. No, iba a coger una pequeña, pero es que vamos muy bien de agua. Lo que os decía. Sabéis que le pusimos un compartimento, ¿verdad? Al Seamoth. O huevito, que ya es como le hemos bautizado. Yo en este compartimento os recomiendo que siempre llevéis un botiquín y un agua, ¿vale? Por lo que pueda pasar. De estas veces que os vais por ahí y tal a investigar, no pasa nada y no está de más que os llevéis un agua y un botiquín, ¿vale? Muy bien. Vale, pues creo que me voy a alejar de la aurora. Nuestra base es seria ya, ¿eh? A mí al menos me lo parece. ¿Vale? Nos vamos a alejar un poco de la aurora. Recordad que de momento solo tenemos una inmersión máxima de 300 metros. Pero bueno, también es cierto que podemos meternos 300 metros. Y después nosotros, de forma manual, con nuestro deslizador, bajar. Que eso sí que lo podemos hacer, ¿vale? Entonces, como no hemos investigado nada por aquí, a mí me parece que puede estar bastante bien investigar un poquito. Mira, voy a abrir esto, estas piedras, porque estas piedras, las que son así lisas, pueden tener oro o plata. Me interesaría más plata, porque bueno, oro tenemos en las reservas y tal. Pero bueno, si nos da plata, pues, no sé, tampoco nos vamos a quejar, ¿no? De todas maneras, lo que os digo, estamos aquí para farmear ahora mismo. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a descubrir también un poco una zona nueva, porque esta zona no la conocíamos antes. ¿Vale? Fijaros, os vuelvo a poner en situación, ¿vale? Estamos dirigiéndonos... O sea, nos estamos alejando realmente de Aurora, ¿vale? Y vamos a ver estas cuevecillas. ¿Veis? Estas cuevecillas tienen... Tienen muchas piedrecitas y tal, que a nosotros esto nos puede venir genial, ¿vale? Vale. Mirad, incluso aquí podemos... Tallo ocular. Los escaneamos. Y yo ahora quiero ver... Semilla. ¿Y esta semilla se come? No. No se come, pero podemos plantarla, ¿vale? En nuestra... En nuestra maceta. Seguramente no... Sea simplemente decorativa y tal. Bueno, primero tenemos que ver si es una planta de exterior o de interior. Entiendo por estar como está, que es una planta de exterior. Por lo tanto, tampoco sé si la vamos a poder plantar, ¿eh? Pero oye, lo vamos a intentar, ¿por qué no? Es que claro, necesitamos también, que no os lo he dicho, porque no hemos encontrado todavía la isla. Vaya lagazos, lagazos buenos, ¿eh? Vaya lagazos, lagazos buenos, ¿eh? Pero es que conseguimos jardineras exteriores también. Aprendemos jardineras exteriores para poder poner unas plantitas en nuestra... En nuestra zona, ¿vale? No sé si deberíamos hacer el cortador, porque a lo mejor eso sirve para algo. ¿Dónde hemos dejado...? Ah, mira ahí. Perfecto. Vaya, pues vamos avanzando con él. Lo vamos a dejar por aquí en medio. Arribita. Ahí. Y ahora nosotros a investigar. No hay que preocuparse por el tema luz, ¿vale? Porque saco yo el aerodeslizador, ¿veis? Y tiene una luz bastante potente también. Vale, aquí parece que no hay nada. Nos interesarían sitios nuevos, ¿eh? Un poco por lo que os digo. Por ver si encontramos restos de cosas. De cosas que... Restos de la aurora, realmente. Pero nos vendría muy bien, ¿vale? Por aprender cositas nuevas. Y poder ponerlas en práctica. Vamos a aprender esto. Si no lo tenemos ya aprendido, lo tenemos ya aprendido. Esto no se aprende. Vale, pues nada. Yo creo que podemos proseguir nuestra marcha. Bueno, aunque antes... Voy a ponerle a... Voy a ponerle a... Ahí. Vamos a poner en el depósito... Lo que hemos pillado, ¿vale? Y así tenemos un inventario más amplio aún. Que eso siempre... Sienta muy, muy bien. A ver, que me oriento. Estamos aquí, así que seguiríamos para allá. Mira. O sea... La idea es seguir alejándome, ¿eh? Realmente estamos a 60 metros solamente, de profundidad. Con lo que podemos llegar mucho más profundo. Mira, ¿esto es algo que no tenemos o que ya tenemos? Reactor nuclear. Creo que ya lo tenemos. Ah, mira, pues no. El reactor nuclear no lo tenemos. Mira, pues... Mira por dónde creo que lo vamos a aprender por esta zona. Porque si hay una pieza... Normalmente suele estar la segunda relativamente cerca, ¿vale? Así que es simplemente cuestión de... Merodear. Merodear una mijita por los alrededores. Eso sí. Mira, mineral de plata, tío. Menos más que ya nos lo dan. Por aquí hay muchos sitios por donde investigar, ¿eh? Bueno, titanio. Ahora me he quedado yo con las ganas del reactor nuclear, ¿eh? Porque el reactor nuclear, si no me equivoco... Nos daba... Nos daba... Una vez hecho, evidentemente. Nos daba... Energía. Si es cierto que era un poco tedioso... La alimentación del reactor nuclear, porque eran... Como piedras que yo desconozco y tal. Pero oye... Estamos a 94 metros. Podemos bajar ahí, ¿eh? Pero claro... ¿Para qué voy a bajar si todavía no hemos estudiado esto, no? Vamos a quedarnos un poco con el tema. De dónde está, que sería a la espalda. Mira, espérate. Esta piedra me interesa. Está dando lagazos, ¿eh? ¿Por qué está dando lagazos? Porque estará cargando un nuevo bioma. Vamos a alejarnos de ahí. A ver... ¿Esto es una cueva? No, parece que es simplemente un... Que no es cueva, vamos. Otra piedrecita interesante. Quiero plata, tío. Ya, pues oro. Es que oro tengo suficiente y plata no. Lo he dicho ya, pero... No me está dropeando. Tendría que mirar la Wikipedia... O sea, este tipo de juegos, Survival y tal... Suelen tener una Wikipedia, ¿vale? Entonces, tendría que mirar la Wikipedia... Porque las Wikipedias de este tipo de juegos suelen decirte... En qué zonas son ricas en minerales... Dónde puedes encontrar tal cosa... No suelo mirarlo. Porque, bueno, me gusta descubrirlo por mí mismo, ¿no? Pero, oye, si vemos que se complica un poco, pues... Ahora sabéis qué ha pasado, ¿no? Que me he desorientado. Y esa especie de... De bosquecillo que habíamos visto por ahí... No lo encuentro, tío. A ver, esto va a ser oro también, ¿eh? Que el oro... Ojo, nos va a venir muy bien, ¿eh? Hombre, mira, plata. Que el oro... Nos viene bien. A ver, no me malinterpretéis, pero... Vale. Sí que tengo que decir que... Por esta zona en concreto... Está pegando unos bajones de frame bastante recios, ¿eh? Sí, señor. Vamos a ir por aquí. Sí, puede ser por aquí. No lo sé. Pero creo que puede ser por esta dirección donde estaba el bosque ese. Porque es lo que os digo. Tampoco me interesa en principio bajar demasiado... Hasta que no tenga vista... Bien vista... Esta zona, ¿no? Porque a lo mejor resulta que hay cosas por aquí interesantes... Sin la necesidad de tener que llegar abajo. Cogemos cuarzo... Ya está, ¿no? Vale. Es que el cuarzo también... Mientras que se vuelve a dropear y no... O sea, dropear. Mientras que vuelve a aparecer y no... En la zona que solemos usar más... Estamos escasos de cuarzo por nuestra zona, ¿eh? Así que ojo. ¡Ah, mira, mira, mira! Hemos llegado... Hemos llegado al bosquecito este que decía... Bueno, bosque. Que yo le digo bosque, claro. ¿Es una especie de zanja? Es una especie de zanja. Oye, pues aquí hay mucho cuarzo, ¿eh? Poca broma. Poca broma porque... Nos viene muy bien el cuarzo. El cuarzo... Acordaros que servía... Cada dos cuarzos... Cada dos... Piezas de cuarzo... Hacíamos una de vidrio, ¿vale? Ya ves. ¿Veis un poco lo que me refería? Hostia. Quizás esta zona... Sea rica en cuarzo. Y yo, pues sin saberlo. Y estas cosas, pues te las dice la wiki a la perfección. ¿Veis un poco lo que me refería? Pero, pero... Escúchame, pero cuarzo... Pero en cantidades industriales, ¿eh? Joder. ¿Y esto qué es? Oro. Oro nos están dando, desde luego... Como para ponernos todos los dientes de oro, ¿eh? Inventario lleno. Vale. Hemos petado el inventario. Tanto el nuestro como el del Simoth. Por lo que ya no podríamos coger nada más. Hostia, pero si podemos bajar un poquito, ¿no? A mirar. Aunque una cosa os digo. Estamos a 235 metros, ¿eh? Eso quiere decir que... Que mucho cuidado, tío. O sea, que necesitamos... Necesitamos el... El compensador de presión mayor. Inventario lleno. Pero este parece como un huevo. Metido en una... Hostia, es que esto está llenísimo de... Llenísimo de... De cuarzo, ¿eh? Esto no dará calambre, ¿no? La verdad es que yo también digo. Esto no dará calambre. Y me rozo. Por si da calambre que me dé. Hostia, ¿sabéis qué podríamos hacer? Es que aquí hay mogollón de cuarzo, tío. Podemos coger... Y venir aquí con una baliza. ¿Me entendéis? O sea, cogéis la idea. Venimos aquí con una baliza. Y ponemos... Eh... Mina de cuarzo, por ejemplo. Creo que podría estar bien hacer eso, ¿eh? Vamos a coger la diagonal. Para intentar volver ahora. Hostia, va a ser difícil, ¿eh? Pero bueno. Estaríamos a... 590 metros. En esta dirección. Entonces, vamos a intentar... Volver a nuestro hogar. A nuestra casa. Dejar todo lo que tenemos. Volver y colocar una baliza, ¿vale? Porque... Bueno, creo que sería interesante, la verdad. Creo que sería interesante. Lo que pasa es que... Aquí hay tantas grietas, tío. Que es súper fácil que perdamos el... El norte, ¿eh? Mira, era totalmente recto, prácticamente. ¿Veis que he intentado volver recto y hemos aparecido aquí? Vale, pues vamos a intentar... No sé cómo tendremos los armarios, tío. Soy un poco desastre con el tema armarios. Los tendría que ordenar... Lo he dicho como 15 veces, pero no lo hago. Eh, lo digo porque vamos a tener que hacer más armarios aún, ¿veis? ¿Veis? Sí. Vamos a tener que hacer más armarios. Bueno, los hacemos, ¿eh? Eh... Vidrio. Bueno, no te preocupes. Vidrio... Joder. He guardado justo lo que no quería guardar. Venga, ya está. Ahí. Vamos a hacer dos armarios más. Porque como... Como hemos hecho... O sea, como hemos hecho un viaje y venimos cargadísimos. Y aparte... Pretendo hacer un segundo. Pues sinceramente os digo... Que nos van a hacer falta armarios, ¿vale? Ahí iría uno. Y como he hecho la tontería esta de la maceta... Vamos a deconstruir la maceta. Vamos a poner otro armario. Vamos a hacer un poquito... Ahí. Perfecto. Y ahora ya si quiero la maceta la pongo aquí, ¿vale? Pero... Que no estorbe porque lo que estaba haciendo antes era estorbar. Entonces ahora vamos... Recolocando las cositas. Vamos a llenar todos los armarios, ¿vale? Antes de empezar con los nuevos. Y así nos aseguramos de que están todos llenos. Y están todos llenos. Los armarios creo que se pueden renombrar... Eh... Bueno, los podemos renombrar, ¿vale? No sé si lo haré o no, pero... Que sepáis que se puede renombrar. Se pueden poner cartelitos incluso en el techo. En las paredes. ¿Vale? Venga, vámonos. Vale. Yo quiero ver si aquí... Puedo poner esto. No puedo, ¿no? Vale. Pues entonces eso se va ahí al mismísimo carajo. Ahí. Lo sentimos. Pero no nos interesa, ¿vale? Perfecto. Vamos a pillar algo de pescadito. Antes de irnos. Porque no queremos morir en el intento. Hay algunos peces, tío, que no veo cómo se las... Se las apañan, ¿eh? ¿Sobre todo los boomerang estos de mierda? Ahí. Perfecto. Vale. Tenemos tres peces. Con los tres peces que nos comamos... Vamos a conseguir incluso completar el... El 100% de agua, diría yo, ¿eh? Por poco que nos den... Aseguraría que sí. La vida la llevamos genial también. En fin. No habría ningún tipo de problema por eso. Vale. Y este no me lo voy a comer, ¿vale? ¿Por qué? Porque es capaz de quitarme vida por abuso de comida, ¿vale? Entonces... Directamente... Nos vamos. Y nos vamos... En esa dirección. Eso es. Estábamos, si no me equivoco, a unos 500 y pico de metros. Tengo la habilidad. De que se me olviden las cosas al momento, tío. Eran como 509 metros o algo así. En fin. Dentro de un ratito nos volveremos a dar la vuelta y veremos a qué distancia estamos, ¿vale? Ay, he dicho que iba a ser una baliza, tío. He dicho que iba a ser una baliza y no la he hecho. Bueno, da igual. Vamos a dar este segundo viaje. Venimos hasta las orejas de... De cuarzo. Lo que sí es cierto... Es que... No hemos pillado... No hemos pillado nada, ¿eh? Para aprender nada. Ninguna cápsula. Ningún resto de aurora. La verdad es que... Joder. A ver... Esta zona... Vamos a ver a qué distancia estamos. Buah. 800 y nos ataca el tonto ese. Nos hemos pasado, ¿eh? Volvemos hacia atrás. Vamos a subir a la superficie a ver si buscamos también una orientación más... Sí, nos hemos pasado. Yo creo que es para allá. Yo creo que sería en esta dirección. Porque estamos como muy en el lateral. Ahora mismo, ¿sabéis? Ahora mismo estamos como muy en el lateral. ¿Qué? Ah, mira, ya, coño, ya estamos. Joder, vale. Vale, vale, vale. Venga, pues... Ya está. Este sería un buen sitio. Podemos empezar. ¡Ué! Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con esos bichitos. Claro, como son formas de vida alienígenas, como estamos en un planeta hostil... Pues las formas de vida son también pelín raras. ¿Veis que viene a por nosotros, eh? Bueno, yo... A mi puto rollo... Intenta atacarnos, pero como yo no paro de moverme... Entiendo que no soy un objeto fácil. Un objetivo fácil. Mira esto que es. Uh, uranita. ¿Esto se puede coger? No. Bueno, me voy a llevar... Ah, mira, aquí hay cosas nuevas. Me estoy viniendo arriba, ¿no? Raíz de sangre Espérate, espérate Uy, que con la tontería estamos lejos de la De huevito Quiero ver eso, eh, quiero ver eso No sé para lo que sirve Ya está, ya está Vale, dice que Hemoaceite Una pústula llena de un aceite rojo Contiene semillas de enredadera de sangre Podría ser procesado para convertirlo en benceno Esto, esto creo que es en el reactor En el bioreactor Bioreactor que por cierto no tenemos Vamos a bajar un poco Joder, tío, es que Es que esto es una puta mina, eh Es una puta mina de cuarzo, tío Se acabaron mis problemas con el cuarzo y el vidrio Ya ves, totalmente, vamos Por ahí... es que tampoco quiero alejarme demasiado de... De huevito, eh Porque como está la perra esa por ahí moviéndose No quiero que nos haga toda la pupa También voy a pillar, aunque todavía no lo usemos, la uranita, eh Vale Vale Hemos soltado cositas, eh Ahora, ahora yo creo Que antes de, antes de volver Podríamos investigar un poquillo más esto, ¿no? Adentrarnos Eh Ah, vale El caso es que para adentrarnos es ir para allá, ¿no? Bueno, tampoco sé como... como... Uf, vale Esto es profundo que te cagas O sea, de hecho es... Vale, 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 vale De hecho es tan profundo Que hasta aquí Hasta aquí podemos leer, ¿vale? O sea que... Es que, claro Necesitamos encontrar como sea La piedra esa que nos permita Seguir bajando, ¿eh? Porque a mí me encantaría, tío Conocer bien todo esto Pero para eso necesitamos lo que os digo Pero para eso necesitamos lo que os digo ¡Oh, mira! Cangrejos súper... Con patas súper largas Sí, sí, sí Es que me vengo arriba, ¿eh? Cangrejos súper largas Espérate, tío Había visto yo aquí algo Esto es uranita Esto es uranita Esto es más uranita Tampoco quiero cargarme demasiado de uranita No por nada Sino que por... Como todavía no la podemos usar Prefiero el cuarzo ¿Me entendéis? Vale Hasta la bandera De cuarzo Vale Creo que podríamos ir un poquito por aquí Con cuidado Vigilando la profundidad Vengo a referirme Mira El bioma ecológico coincide Con siete de los nueve requisitos Para ser objetivamente Espeluznante Pues sí, sí La verdad es que es un poquito Espeluznante Por aquí parece que subimos Es lo que os digo Este bioma Tiene pinta de estar chulísimo Pero todavía no tenemos El submarino preparado Para estas profundidades Dime que eres Dime que eres El bioreactor ¡Uma! Bueno El reactor nuclear Perdón Plano adquirido Vale Pues un planito más Un planito más Y un bioma nuevo Ya ves Ya ves Ya ves que chulada Vale Pues Nos vamos a ir Porque la avaricia Rompe el saco Así que yo creo que Nos vamos a ir Tenemos los planos Del bioreactor No descarto No descarto Que lo hagamos En el próximo En el próximo episodio ¿Por qué no? Cojones Y si quisiésemos Volver A ver si lo A ver si me acuerdo Para la próxima Cosa que no aseguro Pero para la próxima Lo que puedo hacer es Intentar volver Con Con lo que os he dicho Antes Con Con los flotadores Eso Como donde pone Hogar cero ¿Vale? Con los flotadores Eso Para dejar una marca Ahí Y saber Que eso es una mina De Bueno una mina Y un nuevo bioma ¿No? Eso Eso también Vale Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Yo ya estoy llegando ¿Veis? Así que Voy a ponerme a A ordenar un poco La La historia Vamos a dejar esto aquí Para que se cargue Me voy a poner a organizar Un poquito la historia Y Y a ver en el próximo episodio Lo que podemos hacer ¿Vale? Si hacemos el bioreactor Si tenemos ya para hacerlo Si no tenemos En fin Un poquito de De seguir con el tema ¿Vale? Así que nada Familia Chao